Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Este verano está siendo bastante duro, hace mucha calor, al final, como siempre, hay mucho trabajo, mucho estrés y bueno, siento que necesito unas vacaciones. Bienvenidos al podcast de hoy, el número 110, y deciros que Infoparquet se va de vacaciones. Bueno, antiguamente, hace muchos años, la verdad es que las vacaciones brillaban por su ausencia. Había trabajo, trabajábamos y las vacaciones, pues ya las llamamos septiembre, octubre o noviembre. Bueno, eran otros tiempos, yo era más joven o éramos más joven todos. Pero bueno, con el tiempo y la edad te das cuenta de que no es lo suyo, no es lo correcto. Se necesita descansar o intentar descansar lo máximo posible. No hace falta que sea un mes, pueden ser una o dos semanas, parar en esta vorágine de trabajo que tenemos, de estrés, de clientes, para el ya, ¿no? Todo tiene que ser para ya, el calor... Bueno, hay que decir, basta, parar un poco y descansar. Yo ya llevo haciéndolo durante un tiempo, por lo menos una semana, dos semanas al mes, suelo parar, descansar, aunque realmente no paro del todo, siempre os llevo el ordenador, algo, alguna cosita, pero luego al final diferente, ¿no? Me lo tomo con mucha más calma. Y este año, pues, creo que es necesario que pare personalmente y es también lo que os quiero recomendar a todos vosotros, a todos los profesionales, incluso si estáis escuchando esto y no sois parquetistas, ¿no? Pensad en que es un trabajo duro y el parquetista también necesita vacaciones. En un podcast anterior, hace tiempo, que creo que los grandes compatrios hablábamos de trabajar en verano, ¿no? De cómo era de duro trabajar en verano, había que tener cuidado con los barnices, estos calores, es imposible. Y bueno, parar un par de semanas en este mes, que es el que todo el mundo coge, pues bueno, está bien, aunque hay gente que seguro que prefiere trabajar ahora y cogerlas en septiembre. No me parece mal, siempre y cuando en septiembre las cojáis. Es un trabajo muy estresante, sobre todo si sois autónomos, aunque también si trabajáis para otra empresa, pues igual de importante, ¿no? Coger unas semanas de descanso. Y en el caso de los autónomos, pues ya sabemos que agosto es un mes complicado. También llegan pagos, se tienen que hacer frente a los mismos pagos como si no de vacaciones. O sea, la administración no plega de vacaciones. Nos cobran igual los impuestos, nos cobran igual la cuota, bueno, vienen los pagos que tengamos. Y bueno, hay que intentar combinarlo. Por eso lo de hacer un mes entero a lo mejor es más difícil, ¿no? Porque al final hay también que facturar algo en este mes. Y bueno, ¿y qué hacer estas semanas? Pues bueno, principalmente descansar, quizá también ir a algún sitio si es posible, salir, salir con la familia, disfrutar de los hijos, porque en tres semanas, durante todo el año trabajando, pues es difícil ir a la playa, a la piscina. Y bueno, personalmente el proyecto Infoparquet lo voy a parar tres semanas. Voy a estar estas tres próximas semanas sin publicar contenido. Aunque bueno, me conozco y no voy a estar tres semanas sin generar contenido. Os quiero preparar cosas para que en septiembre Infoparquet venga más fuerte, que os unáis todos al proyecto y que sea un punto de encuentro de tanto clientes como profesionales, como empresas y sobre todo lo que me gusta, que es generar contenido, informar, hablar de lo que realmente nos gusta. Quiero hacer, he hecho algunas entrevistas, pero creo que se tienen que hacer más, aunque son complicadas, porque el día a día, bueno, pues nos lleva a horarios complicados para coincidir con compañeros, pero bueno, vamos a intentarlo. Y bueno, se ven también cosas nuevas, van a haber novedades importantes en la página, cosas que he ido acabando, os he ido informando, iremos haciendo vídeos para el canal de Infoparquet TV, que está ahí subiendo poco a poco, pero continuamente. Y nada, espero que tengáis unas buenas vacaciones. Vuelvo a repetir, hacer vacaciones, que es importante irse de vacaciones y nada. Yo por lo que me respecta, paro estas tres semanas, voy a intentar cargar pilas, generar, preparar contenido para que tengáis, para tener información de primera mano sobre el tema de Parquet. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy, cortito. Solo quería contaros esto, que paséis unas buenas vacaciones, tener cuidado con el calor, disfrutar de la familia y, como no, olvidaros del trabajo durante esas vacaciones completamente. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que te haya gustado y te animo a que te suscribas al podcast y, si puede ser, lo compartas para llegar así a más gente. Puedes escuchar La Pulidora en nuestra web en infoparquet.com o buscando La Pulidora en tu plataforma de podcast habitual. Si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través del correo info arroba infoparquet.com o del formulario de contacto que hay en infoparquet.com Gracias por escucharnos y hasta pronto. Gracias por ver el video.